Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo a ver el vídeo. ¿Qué vienen los malos, coño? A correr. Vale, hay setas. Se la puedo mediar a hacer a la peña. Me voy a imaginar por eso, porque sé que este estaba aquí. Digo, a ver si... Hijo de puta, ¿cómo aguanta el cabrón? Toma. Timo contra Timo. ¡Coño! No, no, vale. Esto es ya un 2 contra 1. Bueno, esta es de las runas más utilizadas con Timo en el meta actual. Supo, bueno, la verdad es que no son las más utilizadas, pero bueno. Vamos a hacer la prueba con cosecha oscura, ¿vale? Vas haciendo daño y vas consiguiendo cosechas. Y cada vez vas haciendo más daño. Esto es para pokear. Golpe bajo, si ralentizas, pues hace más daño y las demás no las ha servido, porque ya se me ha quitado el chat. Pero bueno, era en colección de globos oculares para tener cada vez más AP, más daño. El otro era para tener la definitiva antes, o sea, sé, para poner más setitas. Y las otras eran, pues... Creo que una hace más daño cuando tienes más del 70% de vida. Y la otra era, pues, cuanto más dure la partida, más AP, ¿vale? Y luego las chiquititas, pues, la verdad es que ni puta idea, porque ni he mirado a las pequeñas. Se me ha olvidado. Creo que voy con velocidad de ataque, fuerza de atarde y armadura, si no me equivoco. Pero sinceramente no sabré deciros. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el adorable Timo. Míralo. Mira cómo baila. Mira, mira. Mira cómo baila. Vale, pues eso. Vamos a ver qué tal, chicos. Pues lo dicho. Voy con Timo a support. Ni más ni menos. Vamos a ver qué tal. Sinceramente me ha tocado support, porque nadie quería ir support. Y, pues, he dicho, pues voy support. ¿Y con quién? Pues con un troll. Nada mejor que Timo. A ver. Estoy jodido. A ver, tengo cosecha oscura, por lo que tendría que jugar a pokear. Pero estoy jodido, ¿ves? Ya han pillado a uno. Mi fortune ya se llevó unas cuantas hostias. ¿Ves? Yo estoy rápido. Yo estoy rápido. Tengo tres básicos que se ha llevado el treatment de gratis. Pues nada, chico. Toma hostias. Vale, pues lo que os decía, ¿vale, chicos? El tema de la E es la pasiva de Timo, que es el veneno, ¿vale? Que mucha gente, no sé por qué, no lo entiendes en plan, ¿cómo activo la E? La E se activa sola. La E una vez te la subes, ya la tienes para siempre. No te la puedes quitar. Es más, envenenas con todos los básicos. Tiras un básico y envenenas. Mira este minion, envenenado. Estaba por culo. Y le voy haciendo 8 de daño, pues, cada X tiempo. Lo mismo con los campeones. Y, pues, eso. Luego la Q, pues, se ciega. Y lo que hace la Q del cegar es que los básicos del enemigo no te den. O sea, sí, los falla. Cosa que viene muy bien contra todo tipo de A.F. O sea, tiras un buen a Draven y tira dos, tres básicos sin darlo. Los falla, vamos. Cosa que está bastante bien. Luego tenemos muy en cuenta el tema de las oleadas, ¿vale? En cuanto a oleada, a ver, tenemos... Estamos exactamente igual de minions. Entonces el mismo número de minions, así que la línea es medianamente neutral. Pero van a terminar pulsando ellos más porque es que me da miedo. La puta es que con nuestra línea, como está más cerca de nuestra torre, por cojones va a terminar pulsando porque las oleadas de nuestro minion van a llegar antes que las de las suyas. Evidentemente salen a la vez, pues, si están más pegadas a nuestra torre, las nuestras llegan antes. Tampoco hay que ser muy inteligentes, pero... Por cierto, luego está el tema de invisibilidad. Tú te quedas quieto y te haces invisible, ¿vale? Y cuando sales de la invisibilidad, pues, tiene velocidad de ataque, ¿vale? Ni más ni menos. Y la W, pues, tiene velocidad de movimiento by the face. Y cuando la activas, pues, corre más. Y en la izquierda, puedes hacer invisible y moverte estando en invisible, ¿ves? Como veis aquí. Ahora mismo no me ven si tengo guardado. Pero saben que estoy aquí y estoy cagado, ¿ves? Cosa que no tenía que haber hecho. Lo que quita el puta Nautilus, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Si veis niños gritar y tal, no es que los tenga ahí en una habitación o algo, ¿eh? Que coste. Es que es una coña que tenía antes en el canal. Son niños, pues, de esas, del patio que gritan como unos cabrones. Ni más. Si me ha sido hostia puta. Nada, nada, me ha matado. Mi fortuna es el heal. De haber metido el heal, yo creo que sobrevivía con un flashy heal. Pero bueno, no pasa nada. Lo que tengo que hacer es jugar muy defensivo. Porque Nautilus tiene mucho más daño que yo. Porque es Nautilus. Es tanque, sí. Pero es Nautilus. Y como es Nautilus, pues, tiene más daño. Son cosas que, bueno. Que escapan a toda comprensión. No sé si pillo. Sí, me voy a pillar. ¿Qué coño? Voy a ir tirando a P, tío. Y más con cosechas oscuras. Tengo que ir recolectando ya cosechas. Tengo una. Recolectada. Pero ahí me he quedado. Vamos a ver. Nada, esto es jugar más pus y ya está. Si es que, mientras a mí no me pillen. Uf, menos mal que la Nautilus ha fallado esa Q. Si no, mi fortuna estaba muerta. Me gustaría darle a algún vasiquillo. Pero va a estar complicado. Dale a ese Minion. No le ibas a dar. Si lo sé, lo agiteo yo. Vale, la cosa es... Bueno, pusar tampoco, sinceramente. Yo diría no pusar mucho. Aunque tampoco tiene mana. Hazte esta oleada y pírate, mi fortuna. Tú, 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 tú. Y sí, la skin es la hostia. La de ti, mi abeja. Mola que flipas. De lo mejorcito del mundo. Bueno, vamos a maximizar la E. Pero a este punto de maximizarme la Q. Imagina por Draven. Porque el silencio, pues... Para que la ceguera que diga, dure un poquito más. Pero vamos. Si detener John Ward lo pondría aquí, ¿vale? Si va a support, ese Ward es... Cremita. Pero claro, no lo tengo. Así que me jodí y me aguanto. Un saludo a... Un saludo a Fabi. Gracias a todos los que me estáis viendo en el directo. Siento si no estoy saludando. Pero bueno. Estoy en medio de un gameplay. ¡Hostia, el gordo no! Mío. De puta madre. El gordo si no está en la decisión, lo queráis. Y ahora la agitaría. Pero es que paso de meterme más para allá. Porque como me pillen... No sé dónde coño está Nautilus. Vale, ahí está. Pues nada. A jugar Pussy. Van a poner un pink lo más... Ah, no. No se han comprado pink. LOL. ¿Really? Hostia. Antes de decidir que me llegara malísimo. Pues se ha quedado el Drake. Yo estoy yendo, pero están yendo todos también. Cuidado. A ver, yo como he hecho lo único que puedo hacer es cegar a Driver. Es que no puedo hacer más. Además, no teníamos ni que haber ido. Ahí yo no puedo hacer nada. Como he hecho meter un poco de miedo a estos. En plan, algún básico así gratis. Hacer que Nautilus falle la Q. Ahora no he tirado la Q, así que le puedo medio pokear. Vale, le he tirado la Q al minion. Me he dado cuenta. Solo me he dado cuenta yo. Es que mirad lo que me mete. Una hostia puta. Vale, lo voy metiendo básicos. ¿En serio? Su puta madre. Quizá el cegar me lo tenía que haber guardado para cuando terminase de tirar la QG. Pero bueno, lo he hecho más que nada porque yo creí que le iba a intentar dar algún que otro básico antes de tirar la QG. A mi Fortune digo, al menos si hago que los falle, pues me renta. No, no me ha rentado una mierda. Sí, lo sé. Me lo guardo para mí. Y entonces no habría muerto ya. Tu, 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 tu. Inputo, coming. Gracias por seguirme. Florban, Imo, Trincer, Dandasi, Elmalguete, Casa, Víctor Ruiz y Violesprime. Un saludo, chicos. Fallan muchos minions, eh. No hay fortune. No es por joder. Hay que tener cuidado aquí, eh. Su jungla es un G. Que aunque sea un mierda, tiene TP. What? Sí, pues cuidado que el G tiene TP, ¿no? Ni me había dado cuenta, tú. Madre, loco. Todo creísimo. Que me gustaría pokear a Nautilus. Pero es que pokear a Nautilus es una tontería. Es que no le hago una mierda. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo de vez en cuando uno Ку, pero más que nada por el tributo. por lo del ítem de sub, porque me da agros y golpeo, ya está. Tengo que jugar pussies. Vale, bueno. Al menos ya no tengo nada. Al gordo no lo perdemos si no tiene la Q. ¡Ay mierda es este! Venga, que asco. Se me fue el agro. La putea es que tiene un buen combo en Nautilus y Draven y tienen la ulti, así que... Vale, ya tengo setas. El poder de las setas, chicos. A ver, voy a quitar la marca. ¡Hostias! No puedo hacer mucho ahí, eh. Lo único, meterle la Q a Draven. No puedo hacer nada. ¡Ay, qué bueno! Vale, el cegar se me va, así que no. ¿Ves? De haberme metido me habría revientado el orto. Con el cegar sí, más o menos, le puedo joder bastante, pero sin el cegar, olvídate. ¿Ves cómo esa seta es la hostia? Porque pongo esa seta ahí. Una, para que los bichos no la pisen los minions, pero los campeones enemigos sí, sobre todo a la hora de huir, como habéis visto que se la he comido en toda la boca. Vamos a hacer que vaqueamos. Sí, nos va a dejar baquear, sí. Reacciona tarde. Vale, perfecto. Ya que no nos llega para la mascarita, pues nos pillamos unas botitas. Mejor esto a nada. Me tenía que el pilar pink también, eh. Pero bueno, se me fue. Eh, la putada de las setas es que ahora la van a pisar los minions, pero bueno, tira a tu vez si quieres. ¿Ves? Esto que está haciendo mi fuerte, imagina, para que los minions no lleguen a torre. Y ves, así al menos no pierde ninguno. Mmm, no puedo, bueno, uff, yo te iba a decir que no puse él, pero el rick sale en 44. Vale, a ver. Vas a poner setas estratégicas. Una ahí. Otra aquí. Imagina por... ¡Hostia puta! ¡Ah! Joder, es un puto susto mandado, tío. Joder. Mira, pongo una ahí, porque lo más suelo es que se bajan. Vale, tiene heraldo el G, eh. Tened cuidado que como nos jodan ahora, tira un buen heraldo y nos rompe una torre, eh. Tengo el ward en 4 segundos. 4, 3, 2, 1, ping. Vale, tengo un ping. Eh, lo que deberíamos hacer es seguir puseando. Al menos bot. Y mantener la línea puseada y la de mí también. Y entonces ya ahí, pues miramos si hacemos Drake o no. Vale, están por la zona. ¿Draven está solo? Dale, 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 dale. Jodete, jodete, prender. A tomar por culo, ¿ves? Es que es eso. Ahí la han cagado porque en el tiro está solo. Se está haciendo el Drake, vamos. Go, go, go. Focus G. Vale, acá ahí está en mid. Vale, vamos a... Sí, sí, métete, métete. No, le he metido un básico. Bueno. Vale, a Kali sigue en mid. Eko tendría que estar viniendo porque tiene prioridad. No tengo mana para la seta, que asco. Le quería poner una seta adelante. Ya está, a tomar por culo. ¡Hasta luego! Vale, ahí está. Abejita de Timo, como siempre. Vale, salió Worthy. Vamos a por el Drake. No lo hacemos. Total, están todos muertos. Driven está vivo, pero bueno. Vente ya porque si no... La pude ser mana, mierda. Le quería haber puesto una seta. ¡Hostia puta! Coño, me la he comido de cojo. Eso es el tema que nada para dar visión también. Tampoco es que... Me piro. Antes de vaquear, si podéis poner setas, siempre se agradece. Es igual que con los Wards, vale. Vale, antes de pillarme las botas voy a ir a por esto. Sinceramente, sí. Me lo aprovecho bastante más. Y ahora ya que estamos... Para ítem de support me queda muy poco oro, así que me voy pillando el lente del oráculo ya. Porque en breve me lo puedo mejorar, así que... ¡Uy! Un besito a Jessica. Un saludo a Eko. ¡Penem, penem, penem! Aquí vamos a W para correr un huevo. Vale, sale ahí mi el de la cola. Díguese. Aún así nos siguen podiendo, ¿eh? Nos pueden aún, ¿eh? Así que hay que jugar con cautela. Alguna Q perdía por ahí para hacer daño y ya está. No, el gordo la has perdido mi fortuna. Aquí por si alguien se escapa, aquí porque son los setos y los setos siempre renta y esta seta. Para que no se la coma en la minión, pero campeones sí. Tienes que aprovechar también el tema de invisibilidad, pero ya sabéis que como tampoco es que pueda pokear mucho, pues tampoco lo puedo aprovechar mucho. Y quedarme quieto como que no me interesa contra un puto Nautilus. Y un Draven que tiene la E. Se podría decir que me hace counter, sobre todo por la E, porque si tiene invisible me tira la E y me mueve y me jode la invisibilidad, por así decirlo. Tiene bastante rango la mierda esta de las cuchillitas del Dreamer, será puto. Cuidado porque te puede pillar el otro. Vale, toma Q. Toda la boca, niño. Nautilus está ahí, así que... Cuidadito. Vale, ten cuidado Miss Fortune. Voy a inspeccionar la zona. ¿Ves? Es que sabía que iba a venir en breve. Me cago en su puta madre, me han pillado aquí. ¡Hell! Nada, aquí lo único que puedo hacer como mucho es pelear contra él. Intentar matarle en toda casa. ¡Oh! ¡Te jodí la visión, gilipollas! Vale, hazme... Sí, 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 déjame huir, déjame... ¡No! ¡No, qué coño haces esto aquí, hijo de puta! ¡Le he cegado, le he cegado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué pena da cuando matan a Timo, mirad el del cadáver! ¡Qué pena! ¡Qué putos! No, la verdad es que no me esperaban Nautilus como venía por aquí. El hijo de puta ha sido toda la vuelta al cabrón. ¡Qué asco! Bueno, al menos no ha muerto, ¿no, Miss Fortune? Aguante. Vale, sí. Retiro el ladito. Pero bueno, al menos... Al final trolleamos al... Al di. Un salio de Corpus. Un salio de Ancelo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ey! Un abrazo, Marlon. Vale, a ver... Aquí estamos jodidas, pero yo creo que aún así... ¡Hostia, no! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Sí que la tiran rápido en el puto mierdas este. ¡Vale! Pusok. Ojo, aún así, macho. Siempre que voy para allá me pilla el puto allí. Pesado, tío. Voy a hacerme el bicharrío. Ten cuidado mi fortuna estar sola, ¿eh? Por si acaso. No, aceituna está mío. Mi hijo de puta, esto mío. ¡Pum! 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 Vale. ¡Hostia, te has comido la pared, Beko! Lo he visto. Ha quedado grabado, macho. Ha quedado grabado como te has comido la puta pared. Mira, está el blue. Vas a robárselo. Las setas que se suelen poner continuos son esas, ¿vale? En plan, en zonas por las que suelen pasar... Los campeones enemigos. Esa va en la zona. Esta también. Lo único que yo no tengo ahora. Vale, esta también. No, hay un puto comín. Ah, wow. A full. No creo que sean tan gilipollas como haber pusado solo. ¿Ves? Hostia, pues estaba ahí. Vale, ahora está el flash worth, eh. De otro que cabe. Vas a ayudar a pusar esto. Tú vuelve a mí, Beko. Tú, 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 tú. El drink sale ya, eh, chicos. Tendríamos que... ¿Ves? Por eso te dije que lo devuelve a mí. Me está pusheando a esta. La Akali. Vale, se la podemos hacer a Akali. Yo tengo un ping. Vale, no, no. A mí no me ha visto. Va, va. A por allá. Va, a full. Hija de... No, no. Si no ves que vienen todos. Si venía Akarim, ¿ves? Vejame la worth. Tienes que mirar mucho. Siempre que vayáis a pelear o algo, mirad el minimapa y mirad si hay alguno de tu equipo cerca o está viniendo o algo por el estilo. Y me va siendo un Akarim que llega en cero coma. Ahí está. A batirla básicos. Toma. Cosecha. ¡Eh! ¡Gilipollas! Ahora, por la gilipolliza esa, se nos muere. ¡Jodete! Por puto. Vale, bien. Work it. Voy por aquí a ver si encuentra Driven. Como estamos todos por aquí, no le tengo miedo a la muerte. Va, vamos a pusear bot. No está la frutita roja, no puedo saltar, pero bueno. ¡Mío! Toma, quita. Pero, ¿qué hace aquí Echo? Echo tendría que estar en mid con el puto... Bueno, Akarim está ahora en mid porque no está Echo. Veis, muchas veces os metís en hierbas para que... Para perder el agro de los minions, ¿vale? Vale, me quedaron los minions por el puto veneno, pero... Es que hay que puse rápido la línea. Vale, cuidado. Ya sabéis, las setas en las ajinas. Que son las que siempre se terminan comiendo los campeones. Y tampoco las pongáis tan tan juntas, ¿vale? Más o menos ahí está bien porque... Si Nutilos pisa una seta... Lo que tarda en estar ralent... Hostia. Lo que tarda en estar ralentizado... Digamos que se le quita y justo se come la otra, ¿no? Digamos que tampoco es bueno ponerla... Que he visto mucha gente que pone las setas todas juntas, tío. Es la mayor gilipollas del mundo. Lo mejor es ponerlas en plan un poco, pues eso. Son como las cajas de saco. Que se coma una y cuando se le quita el miedo se coma la otra. Y hostia puta viene. Pisaos, tío. Dejadme en paz. Compras amigos, cabrones. ¿Ves? Es que lo sabía. No, a ver. Bueno la ulti de Draven. Me la ha puesto dura, ¿eh? Bueno la ulti de Draven, por favor. ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde coño iba? Yo creo que se creía que iba a tirar flash o algo, ¿eh? La tiraba demasiado hacia adelante. De haber hecho yo flash me habría comido la ulti de Draven, pero... Tampoco tenía flash, así. Si ahora a Nutilos se comiera mi setita... Pues me llevaría una cosecha. Así de gratis, pero... No es el caso. Vale, tengo velocidad de ataque, eso me gusta. Bueno, espérate. Voy a recuperar un poquito más de mana. Vale, a ver. El Nutilos te ama, sí. Tal puto cual, ¿eh? Sería de joder el bug. Tira el Lunai si puedes o no, no llega así. Nada de igual. Vale, bien, buena. ¿Estaba Draven aquí? No, no está Draven. Estaba este solo. Pues podríamos haber seguido. Toma, cosecha. Vale, worth it. Me queda la cosechita. Un poquito más de daño. Teemo top, ¿eh, chicos? Está haciendo el split push. Cuidado con esa mierda. Cuidado con la seta. No, no, no. No me joda la seta. No me joda la seta. No me joda la seta, puta. Joder. Están mierdas estas. Están mierdas. Miss Fortune. Joder, y está el otro. Ve, pero es que... No sé por qué te hacen pedazo del puto sapo. Joder. Cago en la puta de horas. Vale, toma seta de esa comida. Oh, la aquí para el nene. Toma, quita. Puta. Joder, qué asco, tío. Cago en la puta. Es que no sé por qué coño se empezó a hacer el sapo cuando había puesto aquí la seta. Me ha hecho comerme yo el agro del sapo y ya que estaba comiéndome el agro he dicho, pues, voy y seteo ahí. No quería setear ahí, sinceramente, pero... De no haberme metido yo aquí, el sapo se habría comido la seta. Digo, bueno, pues me muevo yo. Nah, salió mal. Fuck. Vamos a pillar, espérate. No. Siempre, ya sabéis, si vais a support, siempre pillo ping, ¿vale? Siempre que podáis pillo ping. No sé, le doy un reporte mod support. Oh, qué malo. Qué hiriente. Más rato que a los sencitos. Para todos los que me estáis viendo ahora, estoy también streamando en Twitch. Para todos los que me estáis viendo desde YouTube, os agradecería que os pasaséis a mi canal de Twitch. Yo no sé cómo puede matar al pobre Timo. Es que mirad que adorable es. En parte que hijo de puta también, pero... Yo hace la misma, yo vi por aquí. Estoy todo crazy. Este guard es el que os decía, ¿vale? Ese guard es primordial. Es la puta hostia. Toma esa seta y esta. Ahora para cuando pase el jungla... A que me joden en la seta otra vez en la puta Miss Fortune. Me cago en tu puta madre. Miss Fortune, coño. Ahora me he quedado en los lobos. Jodete. Yo creo que la he zapuesto. Vale, me voy a hacer invisible aquí. Va a pasar G en breves. Por cojones. Bueno, tú vete si quieres Miss Fortune. Es que quiero probar una cosa. Bueno, no. Mira, míralo. Mira, es que lo sabía. Es que lo sabía. Te vas a llevar una soma... Hostias. Va. Focus G, ¿vale? Tú dale, tú dale. Que diga... No, no, está Miss Fortune. ¡Hostia, hija de puta! No, no, dale allí, dale allí, dale allí. Que está cegado. Es que estaba cegado, tío. Estaba cegado. ¡Fuck! ¿Qué hago en la puta? ¡Una seta! ¡Seta! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Dios mío, chaval! ¡Hasta luego, eh, Karim! Lento, pero seguro. ¿Cuál era esa? La de matar por seta, ¿no? Campeones enemigos enveneados con trapas gas. Ponzoñosa. Jodete. De puta madre. Ja, ja, ja. Sí, el support. Pues sí. Me da a mí que sí. A ver, voy 8-5. Voy un poco mal, pero bueno, da igual. La cosa es echarnos unas putas risas. De eso trata el lol. Un saludo, banda. Hay un puto coming, ¿eh? Lo que tarda en llegar. Hay un puto coming. No, pero son setas estratégicas. Sitios por donde van a terminar pasando. O para huir o para llegar. Es que es así. Y mire, se ha comido una. Luego se ha comido la otra. Y esta, pues no se ha comido porque tiene las caderas de sakira. Y si no, se la habría comido también. Titua. 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 Nuestra. Vale, perfecto. Hostia, te roba el minion. No quería, ¿eh? Voy a debilitarlos. Ten cuidado con el veneno. Que si no, los agiteo. Vale, perfecto. Vamos para allá. Porque, más que nada, porque los de aquí se van a ir hacia mid. Vale, estamos yendo a mid, ¿vale? Por el río. I'm puto coming. Vale, tengo un guarda aquí. Mierda. Eso no me muera. Mierda, me togas sis. Me cago en la puta. He puesto hasta dos setas, tú. Ay, coño. Que es otro timo. Qué asco. Las misetas son más bonitas. Eso lo sabe él. Joder, el guard que he puesto. De puta madre. Rica, fucking pro. No voy a mentir. Estar aquí me da miedo. Pero es que estoy jugando con el timo, hijo de puta. Se llama. Que es el de, pues bueno, guardeo la jungla enemiga, espero a maestro allí y le he intentado reventar el orto. A ver, mi fuerte. No, tú pusea, tú pusea, tú pusea. Así la solo le vas a venir. Tú déjame a mí. Tú déjame a mí aquí, solo. Solo está el peligro. Vale, timo está a mid. Vale, espérate, voy para allá, ¿eh? Hostia, te va el otro. Yo estoy yendo, pero voy por detrás. A ver si puedo pillar a mi timo en plan. A lo de hola. Sé que lo tienen, supuestamente, me han ido a ver. Yo creo que lo mata. Ahí está el básico Q, ¿vale? El combo del básico Q y kill la asegurada. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Help! ¡Help! Hostias. Retirada. Venga, tú la otra que ha hecho hasta el puto flash. Tú, tú crazy, tú. La Kali, ¿eh? Alguien me tiene asco. Ya puedo correr mi fortune. Bueno, en cuanto le tengo al zonias, le voy a callar la puta boca. Ya veréis, ya veréis. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Un saludo, Anso. ¿Dónde responde más? ¿En Twitch o en YouTube? En Twitch suelo hacerlo, pero porque hay más gente viéndome en Twitch. Más que nada. Un saludo, Mini. Muchísimas gracias por la suscripción en Prime, Galo. Salúdame. A ver, he dicho Mini. Pero es Mini Lemon. Un saludo, Dere, Alalalon. Putos nombres se os ponen más raros, ¿eh? ¿Hijo? Los podéis poner a Javier o Kevin o yo, ¿qué coño es yo? David o... Los tenéis que poner nombres raros de cojones. A ver si tienen words. Vale. Vamos a setear la zona, como digo yo. Vamos a setearla. Vamos a poner colmenas por la zona. Hay un tipo de seta que se pone. Vale, me han visto ya, pero da igual. Que se pone junto a los pollos casi. A los pollos, a los lobos. Porque los lobos no se la comen, creo. Vale, ahí está. Pero Jeezy. Y al comérsela a Jeezy le dan los lobos por cojones. Y ahora voy yo. Con Tomis. Me he quedado el lobito. Me he quedado el lobito. Ahí son los huevos. Jeezy, está muerto. Jeezy, está muerto. Está muerto, tío. Está muerto. El poder de las setas, tío. Alá, toma, hijita. El poder de las setas, tío. El poder de las setas. ¿Me queréis dejar en paz, tíos? ¿Queréis ir a vuestras putas líneas a pusear? Coño. Mira, mir. Ahí acciones, mir. Voy a mir. Yo aquí estoy por... Esta partida es tocar de pelotas. Continua. Vale, el otro que creo que... No, tío, está por aquí. Vale, está ahí. Pues ahora bot y intentar romperla a full. Yo estoy por aquí. No puedo hacer mucho, ¿eh? Ah, bueno. Si te metes, voy. ¡Hostia! ¿Lo que le has metido, cabrón? Puta madre. Si metes, ¿eh? Pues nada, venga. Va para Nautilus. Nautilus, ven con papi. Coño, me ha dado. Va, tiene el cegar, tiene el cegar. Me suelan las pelotas. No me estaba dando con los básicos. Yo sé que si le ceguéis con la Q, hacéis falla a los básicos del enemigo. Así que... A chuparla. Esas mierdas. No, lento el oráculo doble. No, tío. Vale, yo por aquí. Tú por el otro lado. Vale, doble enemigo. Ya está. Se va a venir hacia aquí. Déjame a mí, Karim. Déjame en paz, tío. Déjame, déjame. Se va a comer setas ahora. Ya verás, ya verás, ya verás. A lo mejor va por el sapo. No sé si va a entrar por aquí o por aquí, pero da igual. Espera, espera, espera. Espera, espera. Hay que ser paciente. Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Ah, coño, el Drake. Que está. ¿Qué está haciendo Drake? Pues, efectivamente. Vamos a... Oh, hostias. Ah, toma por culo. Vale, worth it. Muy buena. La roba al Drake. No se me hagan matar allí. Pobrecito, debe estar hasta la polla. Yo voy a seguir seteando. ¿Veis todas estas setas que están bien posicionadas? Esto es estrategia, chicos. Toma, otra seta. ¿Veis? Las ponéis más o menos. Esto es como si las setas tuvieran el coronavirus, ¿vale? Estos son como personitas. No pueden estar juntas, ¿vale? Porque si no se lo pegan. Pues entonces tú los pones más o menos separados entre ellos. Estoy ocupado. Joder, macho. Vale, ahora vuelvo. A ver. Víctor, víctor. Víctor, víctor. 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 Vale, ya estoy Vale, no, pillamos el Zonius Vale, pero si mire, Jartheus Siento habermeido a FK un momento ¿Qué? Filo fantasmal, gloria justiciera Y vas con... Vas a correr yeteando a lo bestie con el depredador Madre, tú para meter el burst, ¿no? Eso hay que verlo, eso hay que verlo Yo sigo yeteando la zona El otro timo no sabe ponerse a testa No sabe A mí lo que me molaría es meterme en la jungle Y tocar las bolas un poco Vale, puse a este y vuelvo a las mías Vuelvo a las andadas Coño, una seta Mierda El poder de las setas, tío Mira, mira, mira A ver, se comió la seta que puse hace un buen, buen rato A joderse Bien, tengo un assist De puta madre Yo sigo poniendo setas Cuidado con los lobos que se come la seta Adelántate que se va a comer la seta Me cago en lo puto otra vez Joder, ya van, tío A mis fortuna Ya van cuatro veces me lo haces Vamos, lo matamos Déjame un assist Hola, aquí Una de dos Bien Vale, vamos a darle a la torre Tom 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 Esta partida no la iba a subir Pero yo quizá la subo Imagina como partida troll Para echarnos las risas Le he puesto el prender, ¿vale? Más que nada para que no se cubra esa mierda Bueno, sí, total Yo creo que no hacía ni falta Vale, igual Me siento bien conmigo mismo He pensado en el equipo Buah, esto es un guillento arreglado La puta es que he muerto muchas veces Para hacer gilipollas Pero Bueno, siendo último super En parte es normal, ¿vale? Porque en cuanto me pillan Es que me parten el orto, ¿no? Le he dado básico Q Joder, lo que le meto la cali, tú Madre, mi niño ¿Qué haces, Eko? ¿Qué haces, Eko? ¿Dónde vas, Eko? Vale, voy a poner setas por aquí, ¿vale? Voy a hacer un camino en setas A ver si puedo demostrarle a alguien A ver si alguien se viene No, minions Vale, se la comió a cali al final La wardin ¿Dónde vas, Eko? ¿Pero dónde? Lol Todo crazy, el Eko, ¿eh? No, no, si no estamos acabando Estamos más que nada tocando los huevos Ahora, ¿ves? No, no, déjala Sí, me voy a morir por el veneno Bueno, pues no, quitarme la kill Ah, pues no Mira, me la he quedado Jajaja Pin Esto está lleno de setas, ¿eh? Hostia Que vienen Que vienen los malos Que vienen los malos, coño A correr Vale, hay setas Se la puedo medir hacer A la peña De imagen a por eso Porque sé que este estaba aquí Digo, a ver si Hijo de puta Cómo aguanta el cabrón Toma Timo contra Timo Coño, no, no, vale Tú, esto es ya un 2 contra 1 Report Vale Bueno, al menos yo he hecho lo que he podido He hecho el flash porque sabía que Nautilus estaba ahí Digo, está un bajo de vida Yo creo que lo mata Aguanta bastante más de lo que esperaba Pero Le jodí la vida Tenía el Zonius Pero aún así no iba a hacer nada con el Zonius Así que Me bailo un poco lo que vienen a ser Las pelotas Pero Va, va Vamos a probar Le cari con vinculo hechizos Y con más de velocity Es que encima Dice 11% de velocidad de movimiento decreciente Guau Es que vas a cobrar una puta salvajada Tiene ese gracioso verte Encima con el arco iris puesto, tío A ver si llevas hasta su base con el arco iris En el culo A ver, yo lo que quiero es Intentar tirar esto Pero en mitad de Yo que sé La línea Y 30 Desde aquí no Ya Desde ahí no llegas Es que en ningún hechizos Vas tirando habilidades Y digamos que lo vas rellenando Tiene 35 cargas Lo vas rellenando Para luego correr más Meter una hostia más grande Y esa vaina Tengo que llegar a las 100 cargas Sí, 41 Cuando llegues a avísame Y tirarlo a la justicia Y todo Cuando llegues a Pero tiralo más hacia el enemigo Para deletear a alguien Para que diga ¿Qué coño está pasando aquí? Está el ponido peado Está dopa el poni No, no, una mierda Yo voy a poner los guard por aquí Bueno, los guardas Sí que es verdad que me estoy guardando una mierda Pero es que siendo Teemo Se te olvida guardar Va Vale, te hago una ulti Voy a estar acá de momento Me ha tirado la ulti a mí Pero que puto asco me tienen Tío Pero si Joder Pero me ha tirado la ulti Vale, vamos a hacer esto Lanzar habilidades Mientras todas las que podáis Que tengo este ya por ochenta y pico Vale, a ver Espérate A ver si sale alguien Yo diría de esperarnos Te voy a guardear esto Te voy a guardear esto también Mira, está ahí Draven Sí, pero yo creo que a lo mejor Para deletearle A ver Prueba, prueba, prueba A ver Te has comido una seta Madre, que acelerón Pero te has comido la seta en toda la boca Estoy yendo Pero sí que ha sido un poco cagada Le pones el cegar El prender Y con el dragón a lo mejor hasta lo matas Vale Lo he matado Pues eso Pero es G Qué puto asco da el G Vale A setear toda esta zona Que van a venir Van a venir Van a venir Mira, mira, mira Hostia ¿Ves? Contra esa ya Eso ya no me gusta Eso ya no No me mola a mí Hay que se sigue Que se siga comiendo setas Tío Sé que está Cali Por la zona Pero yo que sé Hasta luego, loco El puto Drake, tío Mira, está Cali Se ha comido una seta Y se va a comer la otra Espérate Que a lo mejor la mato Solo con las setas No me lo creo Vale, esta partida la subo ¿Estás jugando en su viola o no? Ya está Voy a poner ese clip Al principio del vídeo Ay, qué bueno Ya llevo una buit de full correr Me ha vendido la smite Va, voy a pasar la línea Ya que está aquí Ya está aquí Ya está aquí pasando Un pago Ay, una seta Timo, hijo de puta Un Timo insultando a otro Timo Se suele ver Suele darse el caso Hay que abrir toda la tienda Sin querer Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué? No te atreves No hay huevos 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 No hay huevos, tío No hay huevos ¿Pero está todo desde base? ¿O intento buscar algo? ¿Dime? Espérate Es que estoy Es que no van a entrar Los cabrones Vete tú por aquí Si quieres, Miss Fortune No, no Vuelve porque ¿Ves? Estoy andando No No, no, no Sé que esto de farm Es de Miss Fortune Pero no fue nada igual Voy a ir a partida Coño Me lo puedo permitir Yo creo Sé que tienen ellos También wards Por aquí Esas mierdas ¿Vas a verlo? ¡Hostia, chaval mío! Vas tan rápido Que tu ulti Es más de lenta Pero porque, claro La ulti La tira igual Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Aguanto Buu Paquete Fuera Mucha mierda Para activar, eh A la vez No ¿Dónde va el eco? Eco, eco 20 para acá ¿Dónde vas, eco? Ah, yo me puedo caer en mi Vale, va Dale Miss, miss, miss Vale, no Ya no, ya no No, no, no Es que no veo al otro Vale, voy Vale, he puesto el cebar Acali, te veo Te estoy viendo Vale, aquí está el otro Ok Vale, a ver Aquí puedo ir yo Y romper un inibe Yo solo creo Más que nada Porque se van a empeñar Yo creo que En pushear No creo que defiendan ¿No? Vamos a hacer la prueba Joder, una seta Que asco Noo Tú no, hijo de puta Y otra seta Me cago en su puta madre Vale Vas a hacer una cosa Va No, no puedo vaquear ahora Hemos perdido, ¿en serio? Ay, espera, espera, espera Mi hijo de puta No, 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 cabrón No, hijo de la gran puta Se te peó Pero le metí el cebar Justo antes Yo estoy volviendo a base, ¿vale? No me jodas que perdamos El fin de la partida Por gilipollas Ay, Dios Toma cebar En toda la boca, niño No me jodas que hemos perdido Pues no termina La puta partida, tío ¡Lizanias! ¡No! Vale, la hemos cagado Más que nada Porque teníamos que haber terminado Qué puto F Madre, tú Toma de rota En toda la boca, niño Hostia Esa F duele Duele Duele, duele Por hacer gilipollas Por gilipollas Tal cual Eh, no es por nada Pero ha sido lo pelde No, 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 no No termine, no termine Si nos hemos ido todos para atrás Yo, ahí lo dejo Yo la partida la voy a subir Porque me he hecho unas risas Así que ya sabéis Si os gusta la idea Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Me ha sacado una S con Timo Y hasta el siguiente Jos... Dejadme en la caja de comentarios Gracias.